¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al Mejor Fútbol de Cantera. Bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer de la Superliga Cadete Grupo Único. La duodécima jornada entre las Rosas y el Cadete A. El Cadete A que es el líder, las Rosas que es el octavo. Ya están ahí los protagonistas junto a Sergio Muñoz Aptero, el árbitro del partido. Así que lo primero es lo primero. Vamos con los onces iniciales que se van a medir hoy en Naval Carbón, en las Rosas. Esta duodécima jornada, el equipo de Pau Quesada, con Javier en portería, con Paulo, Ferran, Rivas y Aguado en defensa. Por delante Ignacio, le acompañan Paul Durán y Beto. Una banda para Yáñez, la otra para Reyes. Arriba va Rosso. Este es el once inicial del líder que vuelve a la competición en este 2023. El equipo de José Antonio Fernández, las Rosas, octavo en la clasificación. Un buen equipo, con Andrés en portería. Línea de cinco, con Jorge Sánchez, Raúl Bruno, Adolfo y Diego en defensa. Por delante Jorge García, interiores Javier y Ángel, arriba Walid y Guillermo. Este es el once inicial de José Antonio Fernández. Y vamos a ver, enfrente de un equipo que siempre es complicado. Es octavo en la tabla, la Rosas es verdad que está con muchos puntos de desventaja respecto al Real Madrid. Pero evidentemente, bueno, juega en casa. Mucho peligro en este balón de Beto, muy cerrado. La estrategia funcionando muy bien en el cadete a la pelota para Yáñez. Que hubo un movimiento de Yáñez, el regate mete el centro. Gol. Gol, 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 gol. Llega el primero del partido, pas tres minutos. Después del correr, la jugada es maravillosa de Yáñez. que se quita dos de encima con esta pisadita doble la pone, lleva música la pelotita, remata Rivas el balón para adentro se adelanta el cadete del Real Madrid en Naval Carbón la roza cero el gaditano poniendo ahí esa calidad que tiene y además desbordando por la banda luego es verdad que el remate de De Mario le daría tres puntos más con los que sumaría 34 en la temporada que sería undécima victoria del año eso ha dado con ese pase y el remate es mejor golazo de Beto que llegó después de esta jugada que inicia el propio Rivas, la apertura en mano izquierda aparece Aguado que levanta la cabeza que mete el centro y aparece en el primer palo imperial ahí Beto para anotar el segundo tanto el segundo de cabeza los defensores de las rozas para marcar ahora sí con un remate antes dije poco ortodoxo ahora ha sido muy muy ortodoxo se corre desde el otro lado banda derecha la pone Paul Paul que se la devuelve la va a meter otra vez al centro Aguado el remate de cabeza el paradón tremendo de Andrés otra vez había salido la estrategia el cadete ha increíble la jugada en el saque en corto el pase de Aguado es otra maravilla pero es que el remate todavía es mejor ese remate de Barroso es sensacional para mí están muy bien colocados en el campo y están con esa calidad cuidado que viene la baja Paul el recorte de Paul dentro del área y al final gol gol del Real Madrid no sé si adjudicarse la Paul Durant pero desde luego es el gran culpa la jugada después de este pase de Beto que es una maravilla y fíjense como la pincha Paul el recorte maravilloso y luego intenta colocarla y acaba golpeando en el tobillo la vez en propia puerta finalmente de Bruno pero sigue también como un objetivo que es que al menos te tengas sensaciones y estés en el campo estés a gusto cuidado dentro del área el disparo queda muerto Barroso doble parada de Andrés claro, es que fíjate o sea, lleva un rato controlar el juego y llega un avance del cadete A y casi acaba en gol es que esta es la diferencia y mira ahí Paul como golpea con la pierna derecha y buena reacción de Andrés protegiendo llega Beto bien evita el saque lateral se la lleva Reyes Reyes se mete por dentro va a tocar para Paul Durant tiene espacio para el disparo Paul Durant ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! acaba de meter Paul Durant en esa jugada que recuperó que le dejó para Reyes Reyes que me ha liberado a Paul Durant no se lo pensó dos veces control y disparo el balón se cuela por la escuadra vaya golazo que acaba de meter Paul Durant 0-4 bueno, pues fíjate que el 0-3 podría haber sido de Paul Durant dificultad tiene ese golpeo porque es un golpeo que tienes que pegar un poco ahí con empeine exterior es muy difícil lo que ha hecho Paul Durant y bueno ha sido y así ha sido a veces incluso hasta acertamos Víctor, ¿eh? a veces no nos equivocamos cuidado Paul que mete otro pase ¡Yañez! ¡Fuera! punto de llegar el quinto en esa acción creo que estaba en fuera de juego bueno, la pegó plana la pegó plana que fue lo que evitó que el balón coge ese curva mira, mira ahí no la pega bien con él le falta la toca para Ignacio Ignacio que la cambia ese balón tiene muy buena pinta el control de Yañez se le ha ido largo era difícil el control pero es un control orientado que se le ha ido muy largo pero es un control orientado de los que mira, 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 mira Yañez ¡Ojo! gol se quedó con ganas Yañez recuperó la pelota y acaba de hacer el 0-5 estaba sentenciado más si cabe el error en la salida de Las Rozas se confían el que llega desde atrás es Yañez que está ahí tapado como escondido y sorprende es una pillería ¿no? es un error lógicamente de la defensa pero ha estado siete minutos segunda parte va ya marcando el quinto gol eso insisto que para el marcador La Roza ya no puede competir más verdes de la comunidad en ese Pinar de La Roza es inacabable que es una situación donde se encuentra en el Valcarbón preciosa además privilegiada cuidado Barroso que se marcha ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Acaba de meter Jaime Barroso que se había quedado con ganas en la primera parte ¡Qué difícil! Barroso primero recupera se lleva el balón arranca con potencia se marcha también el segundo y fíjate cómo orienta el cuerpo cómo coloca la pelota en la escuadra ¡Qué golazo! acaba de meter Barroso para hacer su dest... Casi líder de sus equipos cuando ha jugado en estas categorías Alevín infantil ahora KDT mira, mira, mira Gabri que se marcha muy bien la pone atrás el rebote para Arevalo le queda muerto la pone atrás otra vez y el gol el gol del Real Madrid en ese remate después de una larga jugada en la que me ha llamado la atención pero Viega anota con la zurda el 0-7 después de varios intentos le queda a Viega y Viega es que tiene tiene esa capacidad letal estábamos hablando de él y no lo ha pegado con diestra pero lo ha pegado con la zurda y lo ha colocado a un palo y celebrando goles como nos gusta verle en la fábrica ojo recupera Barroso a punto de llegar una nueva acción puso Borja otra vez Barroso que insiste por la izquierda para Liberto Liberto lo va a intentar en ese dribbling se mete dentro del área se ha marchado muy bien mete el centro ¡Oh! ¡Uf! a punto de llegar el gol de Arevalo que bomboncito ha puesto ahí ha sido córner Liberto que buena de Liberto difícil fíjate cómo se va en tan poco espacio mira, mira, mira ahí qué buen sprint ha pegado ahí ¿no? y se cambia que darse prisa al Real Madrid Viega Viega con Beto Beto en la frontal Beto que la deja para Arevalo la pared Beto que la pisa madre mía si mete eso ¡Uy! lo que ha sacado Dani lo que ha sacado Dani era un golazo absoluto sí, que además la opción de repetir gol fíjate decíamos quién puede repetir gol fíjate esto mira ¡Oh! qué pisadita qué pisada bueno Dani que hace un paradón ahí con se va a llevar Liberto muy Liberto un movimiento Liberto que se da un tacorazo vaya jugada de Liberto línea de fondo Liberto que la puede poner atrás y no llega el gol por muy poquito de Marcos Viega y final se acabó el partido con esa delicatez en que nos ha regalado Liberto Rodrigo Jiménez muchas gracias un placer buenas tardes el 0-7 al final ha vencido ha convencido ha goleado el líder de la categoría que lo seguirá siendo al menos con tres puntos sobre sus perseguidores ha ganado en que nava el carbón a las rozas la rozas 0 cadete a 7 sigan en Rama y Televisión hasta la próxima Gracias Gracias.